Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hemos tenido sorpresa durante este fin de semana, hemos recibido el anuncio oficial de Historic Anthology 4. ¿Qué son los Historic Anthology? Los Historic Anthology son packs de cartas sueltas que lanzan cada cierto tiempo, no determinado, específicamente para Magic Arena y concretamente para su formato histórico. El formato histórico de Magic Arena es el formato en el cual puedes jugar cualquier carta que haya sido editada en alguna ocasión en Magic Arena, salvo la lista de prohibidas, evidentemente, cualquier colección que haya sido lanzada en Magic Arena es legal en el formato histórico. Como Magic Arena es un juego relativamente nuevo, tiene apenas un par de años, hay pocas cartas todavía en Magic Arena, pues cada cierto tiempo la empresa decide ir lanzando pequeños packs de ampliación del formato histórico para que se diferencie lo máximo posible del formato estándar, os sitúo, ¿vale? El formato estándar está compuesto por las últimas colecciones lanzadas, por las generalmente 4, 5, 6, 7 últimas colecciones como mucho, es decir, los dos últimos años de colecciones, ¿vale? Pero, pero, histórico englobaría todas las colecciones que hayan sido lanzadas, así que por eso, para que sean diferentes realmente, estándar e histórico, van lanzando pequeñas colecciones de vez en cuando, bueno, pequeñas y no tan pequeñas, y en este caso estamos ante Historic Anthology. Los Anthologies han sido siempre de entre 20 y 25 cartas, en esta ocasión estamos ante un Historic Anthologies de 25 cartas, ¿vale? El 4 va a ser de 25 cartas, ha habido otros que han sido de 20 y este es de 25. 25 cartas elegidas de toda la historia de Magic, ¿vale? Es decir, no han elegido aquí, va, vamos a sacar cartas de esta colección en concreto que es del año 2013, por ejemplo, porque ya sabéis que aunque Magic Arena tiene un par de añitos, Magic tiene casi 30 años. Magic nació en el año 93, hace casi casi ya 30 años. Por tanto, hay decenas de miles de cartas y decenas y decenas y decenas de colecciones que han ido lanzando a lo largo del tiempo. Así que estas 25 cartas están seleccionadas de entre toda la historia de Magic, ¿vale? Bien, lo que no entendemos quizás un poco, aquí vamos a hablar ya de la situación, ¿de acuerdo? Y esto, ¿de acuerdo? Está anunciado para que salga este 11 de marzo. O sea, queda menos de una semana. Lo han anunciado con menos de una semana de antelación. El 11 de marzo sale a la colección. ¿Y esto por qué es? A ver, llevaban ya unos meses, pero meses, a lo mejor 6 meses, diciendo, no, estamos trabajando en Historic Anthology. La idea es que Historic Anthology sacasen uno cada 3 meses. Pero vete a saber por qué no nos lo han especificado. Problemas técnicos, problemas de desarrollo del juego, falta de tiempo... Por el motivo que sea, este Historic Anthology 4 no siguió la norma de los 3 primeros. Los 3 primeros, sí, salieron cada 3 meses. Y este Historic Anthology 4, no sé exactamente cuántos meses han pasado del anterior, pero han pasado más de 6 meses, ¿no? Llevaban 6 meses diciendo, ah, va a salir, va a salir algún día, pero lo tenían puesto como la típica pelota que tiras hacia adelante y ya llegaré a ella, ¿no? Bueno, pues de repente, sin venir, sin un aviso previo y sin anuncio y sin fecha oficial y nada, de repente, en menos de una semana, lo tenemos. ¿Por qué? Yo creo que pensaban que no les iba a dar tiempo o que le iba a llevar más tiempo de desarrollo. Y dijeron, venga, va, pues ya lo tenemos, ¿qué hacemos? Y han dicho, a ver, la siguiente colección, Strixhaven, sale dentro de un par de meses. ¿Os lanzamos ahora mismo Historic Anthologies o se solapan? ¿Vale? Entonces, para no solapar la siguiente colección oficial de Magic, Strixhaven, que sale en abril, y este Historic Anthologies han dicho, o lo sacamos ya o nos tenemos que esperar al verano para lanzarlo, para que no se solapen las colecciones, básicamente no pueden sacar dos colecciones a la vez o en el mismo mes, no deberían, al menos, ¿no? Entonces han dicho, venga, va, esta semana lo sacamos, lo anunciamos, hay tiempo y ya está, y lo han lanzado. Bien, os digo, el bundle, es decir, estas cartas, estas 25 cartas, se van a poder comprar en la tienda por un precio de o bien 4.000 gemas o bien 25.000 de oro, ¿de acuerdo? Son unos 20, 25 euros aproximadamente, entre 20 y 25 euros. Este bundle, este pack, ¿vale? Este bundle del que estamos hablando incluye las 25 cartas multiplicadas por 4, o sea, vienen 4 copias de cada una de las 25 cartas, o sea, que en total son 100 cartas. Es el precio similar al que ha venido en las otras ocasiones, ¿vale? El Historic Anthology 1 fueron 20 cartas y costaba 3.400 gemas, y los otros 2, el 2 y el 3, y ahora el 4, son de 25 cartas y han costado 4.000 gemas, ¿vale? En torno a 20, 25 euros, no sé exactamente ahora mismo el cambio de las 4.000 gemas, y también depende del pack de gemas que compremos, ¿no? Por eso no especifico mucho. Entre 20 y 25 euros, más o menos, es el coste de este bundle, que incluye 25 cartas, ¿de acuerdo? Puede ser caro, puede ser barato, eso es irrelevante, no vamos a hablar aquí ahora de eso, ¿vale? Este bundle se va a poder comprar únicamente del 11 de marzo al 10 de junio, nada más. Pero si no queréis comprarlo, no pasa nada. Podéis adquirir solamente las cartas que os interesen con comodines, ¿vale? O sea, si quiero una carta que es rara o que es infrecuente o que es común, pues puedo gastar comodines en adquirirla sin tener que pagar. O sea, no es obligatorio pagar 4.000 gemas por las 25 cartas, es que a mí solamente me interesan 3, ¿vale? Pues esas 3 cartas que te interesan puedes canjearlas con comodines dentro del juego. Bien, la legalidad, lógicamente, la legalidad del pack va a ser solamente para histórico, lógicamente. Vamos a hablar de las cartas, que es lo importante. 3 primeras cartas. Vamos a empezar con estas 3. Uy, ya revero un poquito las de abajo. Triumph and Reckoning por 9, devuelve todos los encantamientos, artefactos y plingswalkers del cementerio al juego. Obviamente una carta muy cara, no creo que se vaya a jugar, ¿vale? 9 de mana es demasiado, pero ya sabéis cómo va Magic. Tenemos un montón de posibilidades de rampeo, muchas formas de generar muchísimo mana y a lo mejor un mazo que pueda autodequearse cartas hacia el cementerio y luego reanimarlas con esto. ¿Podría llegar a ser viable? No lo creo, sinceramente. Creo que es una carta de relleno. Y por cierto, de rareza creo que mítica, ¿no? Si no me equivoco, esto huele a mí, esto parece el símbolo del color de mítico, ¿no? Segunda carta, Declaration in Stone. Por 2, conjuro, exilia una criatura objetivo y todas las que tengan el mismo nombre que ella, que estén en juego, ¿no? El jugador, controlador de esa criatura, podrá poner por cada criatura exiliada de esa manera, que no fuese ficha, una... Podrá investigar, ¿vale? Ahora explicamos qué es esto de investigar que pone ahí. ¿Vale? Este removal, Declaration in Stone, es contra mazos que ponen varias criaturas idénticas en juego, porque pagas dos y exilias todas. Si no ese es el caso, esta carta no interesa. Por ahí hay removals mejores en el color blanco y en los demás colores para matar criaturas, que esto sí no es con la intención de exiliar varias con el mismo nombre. Imaginad, horda de escutos. Me ponen 500 hordas de escutos en mesa, que ya sabéis que eso es factible, que se hace, ¿no? Porque van duplicándose los... bueno, van multiplicándose la cantidad de copias que hay en mesa. Bueno, pues con Declaration in Stone exiliarías todas las copias de horda de escutos, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Y el jugador controlador de la horda de escutos pondría... bueno, investigaría una vez, porque el resto serían copias, serían fichas, ¿no? De la original, se entiende. Bien, ¿qué es investigar? Investigar es poner un artefacto en mesa, que se llama clue, 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 pista, vamos en español, una pista. Un artefacto de pista que lo puedes sacrificar pagando dos para robar una carta. Simplemente es eso. Eso es mejor de lo que parece, porque al fin y al cabo es un permanente que puedes usar para, yo qué sé, para sacrificarlo luego para otras cosas. O bueno, es un artefacto que está en mesa y que te pertenece. Y que luego cuando quieras puedes pagar dos manás, sacrificarlo y robar una carta. Vale, la carta no es mala, pero bueno, creo que en histórico ahora mismo tampoco hay mazos que pongan muchas criaturas en juego idénticas. El día que eso ocurra, esta carta empezará a ser mejor. Thraven Inspector, por un mana blanco, es un humano, soldado, 1-2, que cuando entra en juego investiga. O sea, cuando entra en juego pone una ficha, que es esa ficha misma, la pista, que la puedes sacrificar pagando dos de mana y robas una carta. Y dirás, ah, pues esta carta no es buena. Pues todo lo contrario, es buenísima. Porque para un coste tan bajo, una criatura que es humano, que es un buen tipo de criatura, las estadísticas son decentes. Es un 1-2, al menos no es un 1-1. Tiene una habilidad de entrar en juego. Si tú puedes sacar y meter del juego este Thraven Inspector, vas a poder poner muchos permanentes en el juego. Y dirás, sí, pero es que esos permanentes tampoco son muy relevantes, pero siguen siendo permanentes. Entonces, por un mana, tener un 2-1 en Magic es muy importante. Esta carta, ya digo, os engaña. Si no la conocíais, engaña a primera vista. A primera vista piensas que es una común mala de estas de relleno. Pues no. De hecho, de las tres primeras cartas es sin duda la mejor. Ya veréis cómo esta carta se va a jugar bastante. Ya veremos en qué mazos al final, pero es un 2-1, ¿de acuerdo? Y eso siempre es bueno. Vamos a ver, continuemos. Tenemos, oh, van a editar el Think Twice. ¿Cómo se llama esto? Pensar dos veces. No me acuerdo exactamente el nombre en español. Bueno, Think Twice. Por dos, instantáneo, robas una carta. Flashback 3. ¿Qué es Flashback? Flashback es lo puedes jugar desde el cementerio pagando tres. O sea, que al final que hago esta carta es por dos, robo una carta. Y luego por tres, robo otra. O sea, por cinco de mana, en total, a velocidad instantánea, puedo robar dos cartas. Después de usar el Flashback, la carta se exilia. No va al cementerio, porque entonces podrías hacerlo todo el rato, ¿verdad? Así que, esta carta es bastante buena. Lo que pasa es que, a ver, es buena en formatos más pequeños, tipo estándar. En histórico, yo creo que no se jugará porque hay mejores robacartas que este. Pero es una carta bastante carismática y bastante buena en estándar. En histórico, no lo creo. Spider Spawning. Otra carta con Flashback, ¿vale? Por cinco, creas una ficha 1 o 2 de araña. Con alcance, por cierto, por cada criatura en tu cementerio. Esto es para los mazos de cementerio, ¿vale? Un mazo que te puedas tirar 50 criaturas al cementerio, haces Spider Spawning y pones 50 arañas. ¿Vale? He dicho una cifra a lo loco. Y que además se puede jugar pagando 7, como veis ahí, desde el cementerio. Es una carta, obviamente, para cementerios. Lo mismo, es más una carta para estándar que para histórico. Pero quizás podría dar pie a un mazo de cementerio en histórico. Adorned, Pouncer, por 2, 1, 1. Dañar dos veces, gato, Eternal Eyes, 5. Lo de Eternal Eyes, 5, es que lo puedes jugar, mejor dicho, desde el cementerio. Cuando esta carta está en el cementerio, puedes pagar 5 de maná, ¿vale? La exilias y pones en mesa una ficha que es una copia de esta criatura. Salvo que entra en juego directamente como un Zombie 4-4, ¿vale? Entonces sería un Zombie 4-4 con Double Strike. Es otra carta que está orientada al cementerio para poder jugarla, eternalizándola, pagando 5. Porque por 2, 1, 1, 1 con Double Strike, con dañar dos veces, pues tampoco es una gran cosa. Hay muchas cartas de este estilo, de este nivel. La gracia es eternalizarla, jugarla desde el cementerio como 4-4, dañar dos veces, eso sí, pagando 5. Ninguna de estas tres cartas es especialmente buena para histórico, no creo que se vayan a jugar. Y de las tres primeras que hemos visto, yo diría que la única jugable es el Forever Inspector Iris. Como como me estás vendiendo un pack de 25 cartas por 4.000 gemas, y de las seis primeras cartas, solo una. ¿Es jugable? Sí. Y de hecho ya, por lo que he leído, la gente no está muy contenta. Vamos a continuar. Hay alguna carta buena, más todavía quedan muchas por ver. Pero en general, la sensación de la gente no es gran felicidad. Bueno, dos más. Bueno, 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 un cangrejo. ¿Qué hacen los cangrejos? Tiran cartas al cementerio del oponente. Por 2 es un 0-4, que siempre que un permanente nevado entre al juego bajo tu control, haces que el oponente objetivo se autodequee o se milee, bueno, como queréis decirlo, dos cartas. ¿Vale? Es otro cangrejo. Es una criatura nevada y tiene sinergia con permanentes nevados. Esta carta se va a jugar. No sé si el mazo será bueno o no, pero va a haber, ya os lo voy avisando, va a haber un mazo de cangrejos en histórico, de dequeo, nevado. Nevado para aprovechar. El cangrejo que ya tenemos, que es el que tiene aterrizaje, Landfall, que siempre que entra en el juego bajo tu control, el oponente se dequea tres cartas. Más este nuevo cangrejo, que se dequea dos cartas el oponente, siempre que entra en juego un permanente nevado, pues ya lo tenemos. Tenemos un mazo de nevado, de cangrejos, de dequeo del oponente. ¿Será bueno o no será bueno? Probablemente el mazo no sea bueno, ¿vale? Pero los fanáticos de los mazos de dequeo vais a estar encantados de poder incluir ahora una temática nevada y otra nueva criatura tipo cangrejo para vuestro mazo. Y es muy popular, ¿vale? O sea, no es competitivo, pero sobre todo entre la gente casual, este tipo de mazo es muy popular, ¿no? Y luego también nos sacan el Married Leights Slumber, que por dos es un encantamiento nevado legendario que dice que siempre que entra en juego él o cualquier otro permanente nevado, adivinas uno, ¿vale? O sea, miras la primera carta del top del mazo y la puedes dejar arriba o debajo del mazo. Eso es adivinar, ¿de acuerdo? Pues adivinas una carta, la primera carta del top, arriba o abajo, como tú quieras. Y luego dice que al principio de tu mantenimiento, al principio del turno, vamos, si tienes, si controlas 10 o más permanentes nevados, sacrificas este encantamiento y pones un 20-20 indestructible que vuela en juego. Una ficha, ¿vale? Una ficha de avatar 20-20 vuela indestructible. O sea, básicamente si llegas a 10 permanentes nevados, pones una criatura en juego que gana automáticamente. Bueno, que gana de un ataque, es indestructible, ¿vale? O sea, no la pueden destruir, vuela, por tanto es difícil de bloquear, pero a ver, es una ficha, te la pueden exiliar, exiliar se iría, te la pueden subir a la mano, se iría, te la pueden girar simplemente, ¿vale? Pero bueno, o sea, por 2 de mana, un 20-20 vuela indestructible no está mal si juntas esos 10 permanentes nevados. O sea, que aquí está la combinación de temática nevada y además con dequeo, y además con una posibilidad de ganar con un 20-20, no está mal. Me imagino que ya os estáis fijando aquí en la parte de abajo porque no me he dado cuenta y la estoy mostrando. Esta carta es bastante gorda. Bueno, la espada, bueno, Sword of Body and Mind, la espada de cuerpo y la mente. Hay muchas espadas de este estilo, ¿de acuerdo? Son combinaciones de dos colores, siempre estas espadas, y siempre son protección. O sea, cuando equipas a la criatura en cuestión, esa criatura gana protección contra dos colores, contra los dos colores de la espada en cuestión. En este caso es la espada azul-verde, como veis, azul y verde. Se ven los colores, son fáciles de identificar porque los colores siempre se ven. Bueno, siempre es un equipo que vale tres y que se equipa por dos. Y hay espadas mejores y peores. ¿Cuál han sacado? La peor de todas. Dan más dos más dos, protección contra verde, protección contra azul, y luego además tiene siempre dos habilidades. Una de una temática de color y luego otra de otra temática del otro color. Entonces la temática verde es que creas un token 2-2 si tu criatura hace daño de combate al jugador, ¿vale? Al oponente. Y la temática azul es que robas una... ¿No robas una carta? No. Dequea 10 cartas al oponente. Creo que... A ver, ¿en qué mazo juegas este tipo de carta? Este tipo de carta, este tipo de espadas, se juegan de base si se ponen muy de moda los colores opuestos a esta espada. Por ejemplo, si en histórico se jugasen muchos mazos azules-verdes, esta espada se jugaría de base. Si no, yo creo que es más una espada de banquillo. De banquillo a esta espada contra mazos azules-verdes, pues la vas a volver loquísimo al oponente, ¿no? El caso es que yo creo que de las espadas es la peor. O de las peores. No es de las buenas, ¿no? Hay varias espadas, combinaciones de dos colores, y las hay mejores y peores y no han sacado la mejor. Resumiendo, ¿es buena? No es mala tampoco, o sea, es buena espada, ¿vale? O sea, lo que pasa es que cuando salieron eran muy buenas. Y hoy en día Magic, yo creo que ha quedado... Está un nivel un poquito ya por encima de las espadas. Magic va evolucionando con el paso del tiempo y lo que era muy bueno ahora ya quizás no sea tan bueno. Y este es el caso de esta espada. ¿Se jugará? Ahora, yo diría que tal y como está el formato histórico a día de hoy, esta carta es casi irrelevante. Casi irrelevante. Ahora mismo, a día de hoy, tal como está el formato y cómo están los mazos y las cartas que se están jugando. ¿Se puede llevar de banquillo? ¿Algún mazo a lo mejor la quiere llevar de base? ¿Qué tipo de mazo la quiere llevar de base? Primero, un mazo que sea de criaturas. Segundo, generalmente combina bien con mazos de criaturas con evasión. Ya sean voladoras, arrollar, lo que sea, e invloqueables. ¿Por qué? Porque así haces daño de combate al jugador, pones el token 2-2 y dequeas 10 cartas a tu oponente. Es difícil que ganes dequeando, siempre es difícil. Es difícil que ganes con esta espada. Pero bueno, no está mal de todo. Goblin Gabeler, o Cavalier. Bueno, por 1-1-1-1, arrolla, gana más 2-0 por cada equipo anexado a él. Esto puede dar lugar al típico mazo de criaturas pequeñas, rojas y de equipos. Pero bueno, esto no se va a jugar. Y precisamente lo acompañan del Bone Splitter, que es un equipo que salió en Mirrording, justo la colección en la que salieron los equipos año 2003. Allí fueron inventados los equipos. Y es uno de los equipos más decentes, nunca se ha jugado jamás. No se jugó en el bloque de Mirrording, no se jugó en el estándar de Mirrording, no se ha jugado nunca este equipo. Y aún así es decente. Se juega por 1, se equipa por 1 y da más 2-0. Y de hecho lo han sacado aquí juntito para que veas que combina muy bien. Por cierto, esta colección, esta colección es Scars of Mirrording. Fue algo así como el Return to Mirrording, ¿vale? Esto es Mirrording, salió en 2003, y luego Scars of Mirrording salió varios años después. No recuerdo exactamente el mismo, el año 2010, puede ser, o por ahí. Fue como el Return to Mirrording, ¿vale? Scars of Mirrording, cicatrices de Mirrording se llamaba esta colección, la que veis aquí, estas dos cartas. Entonces ya os digo, estas dos cartas no son jugables. Se jugarán, pero en modo casual, ¿vale? Y estas cartas de aquí tampoco son jugables. Estas de aquí casi ni en... Sí, casual, casual. Para el mazo de equipos hay criaturas pequeñas, pero no creo que justifique que esto se vaya a jugar. Y de las espadas, como es la peor, sinceramente tampoco, o de las malas, tampoco creo que se vaya a jugar esta espada, creo. Venga, continuamos. Tenemos por aquí, Torment of Scarabs por 4. Encantas a un jugador, o sea, es un aura, encantas a, supongo que al oponente, ¿no? Al principio del mantenimiento del jugador encantado, ese jugador pierde 3 vidas, a menos que sacrifique un permanente, que no sea tierra o descarte una carta. Es un poco, pues, como Tergrid. No creo que esta carta sea buena ni jugable. Por cierto, una cosa, esta carta es del bloque de Amonkhet, ¿vale? En Amonkhet Remastered, o sea, si fijáis, estas tres cartas son de Amonkhet, ¿vale? Hace unos meses, hace seis meses, ¿no? Sacaron Amonkhet Remastered y no sacaron todas las cartas de Amonkhet y Hora de la Devastación, ¿vale? Os explico. Amonkhet es una colección que salió al principio cuando salió la beta cerrada de Magica Arena, ¿vale? Y cuando salió la beta abierta de Magica Arena, Amonkhet y Hora de la Devastación, que son dos colecciones que iban juntas, Miss Matemática y tal, las sacaron de Magica Arena porque dejaron de ser legales en estándar. Y no se podían, digamos, comprar sobres, ni las cartas estaban en el juego, ni nada. Y hace seis meses, ¿vale? Dos años más tarde, sacaron un Amonkhet Remastered. Cogieron las cartas más relevantes de Amonkhet y Hora de la Devastación y nos las lanzaron en una sola colección de no sé cuántas cartas. Eran unas 350. Cada colección por separado eran 250. Eran un total de 500 cartas, ¿vale? Pues sacaron un Amonkhet Remastered con solo 350. 150 de las cartas no fueron lanzadas, ¿vale? Se las guardaron. Dijeron, ma, estas no son importantes. Cuando es mentira, sí que había cartas importantes que no lanzaron con Amonkhet Remastered. Y aquí la gente se ha vuelto a enfadar. No solamente porque la mayoría de las cartas, como os estoy diciendo, son injugables en histórico. Prácticamente todas. O sea, la única jugable buena es esta. Encontrará mazo casi seguro, ¿vale? Y aún así habrá que esperar a ver, ¿no? Y esta lo mismo. Esta es jugable de banquillo. Ya veremos si encuentra un mazo. El resto son bastante injugables todas. Bueno, pues esta carta en particular, el Flame Blade Adept, sí que es buena carta y se juega realmente en formatos como Modern, por ejemplo, ¿vale? Y es de Amonkhet. No la sacaron en Amonkhet Remastered. Entonces la gente se ha enfadado porque dice, o sea, no me sacas las cartas de Amonkhet en Amonkhet Remastered. Dejas 150 cartas sin sacar buenas. Algunas de ellas, como esta de aquí, que se juega en Modern, ¿vale? Esta carta es buena, buena. Y ahora me cobras 4000 gemas extras por ella. Entonces la gente está un poco mosqueada y un poco solivientada por este tema. Es en serio. Yo estoy leyendo mucho sobre el tema y la verdad es que tienen razón, en parte, ¿no? La carta es buena, ¿vale? Por un mana rojo es un 1-2 con amenaza. Estadísticas normales, ¿vale? Tiene amenaza, una buena habilidad. Pero es que este bicho gana más 1-0 siempre que descartes una carta de tu mano o siempre que cicles una carta. Esta criatura es la que va a hacer que el mazo de ciclar, el mazo de ciclo, que ya es bueno en estándar, de hecho está subiendo mucho en popularidad estas últimas semanas, pase a ser bueno en histórico. En histórico, gracias a esta carta, va a haber mazo de ciclar. Entre el zorrito, el que cuesta 1 blanco, que es un 1-1, que gana más 1, gana un contador, más 1-1 permanente, cada vez que ciclas carta. Y esto, ya tienes un primer turno, dos criaturas muy potentes, como son el zorrito, que no me acuerdo cómo se llama el zorrito, y el flameblade adept. Esta carta es buena, no la lanzaron con Ammon Head Remastered, y ahora nos cobran 4.000 gemas, bueno, por ella y las otras 24 cartas, lógicamente. Esta carta sí es buena, y casi seguro que se va a jugar. Hay muchos mazos que pueden descartar cartas a lo loco, o que pueden ciclar cartas a lo loco, y este bicho va a pegar de 2, de 3, de 4 todos los turnos, que por un mana es muchísimo. Siguiente carta, Faith of the Devoted, por 3, encantamiento. Siempre que cicles o descartes una carta, puedes pagar 1. Si lo haces, cada oponente pierde 2 vidas, y tú ganas 2 vidas. Haces un drenar vida de 2 al oponente. Esta carta no es mala, y podría entrar en el mazo de ciclar. Otra carta bastante chula, esta de todas maneras no es buena, o sea, no es la carta definitiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada vez que haces la habilidad, tienes que pagar un maná, y claro, eso limita mucho las posibilidades de usar esto a lo loco, pero la carta es buena igualmente, o sea, ya digo, si creo que puede haber un mazo de ciclar en histórico, es posible que esta carta entre en dicho mazo. También vale con descartar, no solamente con ciclar, pero bueno, por cierto, ciclar es descartar, porque la habilidad de ciclar dice, descarta esta carta, y entonces robas una carta, ¿vale? Dice, la palabra descartar está puesta en el texto de, de la habilidad ciclar, o sea, es lo mismo al fin y al cabo. Aquí la jugable buena es Flameblade Adept, ¿vale? Esta sí, es jugable, es buena, y la vais a ver en histórico seguro. Veremos, a ver, no hay ningún mazo ahora mismo que la vaya a usar, pero lo habrá, lo habrá. O sea, ahora mismo tal y como está histórico, no hay ningún mazo en el cual entre esta carta, pero digo, empezará a haber mazos nuevos que la usen, ya lo vais a ver. No sé si monorrojas agresivas, rojas negras agresivas, y sobre todo las de ciclar, las boros, roja blanca de ciclar, eso seguro. A lo mejor con negro, Mardu también puede ser. Bien, siguiente carta. Lee, Salana, Huntmaster, por 4 es un 3-3, siempre que lances un elfo, creas un token 1-1 elfo en juego, ¿vale? Y dices, ¿para el mazo de elfos? Sí y no, el mazo de elfos ahora mismo está bastante fuerte, y esta carta no se jugaría. Para empezar, el mazo de elfos lleva compañera unida, 4 copias de compañera unida, es una de las mejores cartas de histórico, y esta criatura cuesta 4, así que la compañera unida no la puede poner en juego, así que ya tienes una razón para no meter esta carta en tu mazo. La razón es que si te sale con compañera unida, no la puedes jugar, ¿vale? Y la segunda razón es que es un poco caro, los elfos están matando de cuarto turno, ¿vale? Literalmente. Además me habéis visto porque la semana pasada, he subido aquí a YouTube, esta semana, 3 vídeos de elfos, 2 jugando en directo en Twitch, y otro haciendo un vídeo específico para ellos. De hecho, el torneo del jueves que hicimos en Twitch en directo, lo ganaron 2 mazos de elfos. Hubo 2 mazos que quedaron invictos, con 4-0, y uno era el mío de elfos, y el otro el de Toti Barola con elfos. O sea, es decir, elfos está muy fuerte en histórico, y no necesitas una criatura de coste 4 para que sea bueno. Es que matas de cuarto turno, ya sé que la puedes jugar antes con elfos, la puedes jugar esto de tercer turno y tal, y no es mala carta, pero es que ya hay elfos que ponen tokens ahora mismo en histórico. Entonces, no hace falta pagar 4 por un 3-3, cuando hay por 2, un 2-2, que pone un elfo. Lo pones solamente una vez por turno, pero pone un token, que es suficiente. ¿Sabes lo que quiero decir? Que esta carta es más poderosa en ese sentido, en cuanto a la posibilidad de poner tokens, puede poner muchísimos, pero como que no hace tanta falta, y tiene un coste ya un poquito más alto, así que no se va a jugar, no creo. Y esto para los elfos, porque también es elfo, Golgari, por 3, Vigilancia, Amenaza, y su fuerza y resistencia es igual al número de elfos que controlas. O sea, si tienes 10 elfos, pues es un 10-10. Pero si tienes un elfo, él es un 1-1. Entonces, es la típica carta que no hace falta. Si los elfos, la gracia de los elfos es que te da igual que sean 1-1, o 2-2, porque lo que haces es luego doparlos con esos elfos que convierten, por ejemplo, el Pastor de los Aureos, los convierte a todos los elfos en 5-5. Entonces, ¿para qué más me da un 3-3, o un 4-4, 3-3, 5-5, si ya tengo elfos que dan más 2-2 a todos mis elfos, o que les dan, ¿sabéis lo que quiero decir? Como que me da igual que sea un 8-8, un 10-10, si es que van a ser igualmente todos mis elfos 8-8 y 10-10, como habéis visto en los vídeos de la semana pasada, ¿no? Ninguna de estas cartas es jugable, y menos en histórico. Vale, continuamos. Y ahora, ¿os acordáis hace un par de tandas, esta tanda de aquí, de Amonket Remastered? Pues ahora vamos a Calades Remastered. Esta carta estaba en Calades, y no la sacaron en Calades Remastered. Es exactamente el mismo caso de Amonket Remastered. Calades Remastered estaba formado por, bueno, sí, por dos colecciones, Calades y la otra, que no me saldrá el nombre de la otra colección que acompañaba a Calades, y yo qué sé, porque se me ha quedado la mente en blanco, y eran 250 cartas por colección, o sea, 500 en total, pero sacaron un Calades Remastered de solo 350. Hubo 150 cartas que quedaron fuera. Este Calades Remastered salió hace 3 meses, con esas 350 cartas que os digo, y hubo cartas importantes que nos sacaron, entre ellas esta, el Inspiring Statuary. Artefacto por 3, que tus artefactos, mejor dicho, tus hechizos, que no sean artefactos, tienen la habilidad de improvisar. ¿Qué es improvisar? Que tú puedes girar un artefacto, para pagar un maná de ese hechizo, ¿vale? O sea, yo simplemente por jugar este Inspiring Statuary, ya puedo girarlo, para pagar un maná de otro hechizo que no sea artefacto. Es como si hiciese que todos mis artefactos, los puedo girar para dar maná. Artefactos, aunque no tengan habilidades. Esta carta es buena, se va a jugar en histórico, va a dar lugar a mazos de combo, de artefactos y pírulas y tal, ya lo veréis, porque en su momento, cuando estuvo en estándar, en la propia Calades original, se jugó en su momento. Y otra vez, en histórico se va a jugar, porque da lugar a mazos de combo bastante buenos, bastante potentes. Y digo, la gente se está quejando, porque me dicen, oye, no me sacas esto en Calades Remastered, porque dijiste que no era importante, y ahora me cobras 4000 gemas por ello. Entonces, la gente no está muy contenta con esto. Esta carta es buena y se va a jugar. Aquí viene una tanda de buenas cartas, ¿eh? O sea, llevo unas cuantas diciendo que son malas, pero aquí vienen buenas. Inspiring Statuary es buena, Cold Steelheart es muy buena, es una... Ahora mismo es... Vamos a ver, recapítulo. En la historia de Magic ha habido siempre artefactos de coste 2 que dan mana. Y siempre han sido buenos. Siempre han sido buenos porque acelerar un turno es importante, sobre todo en formatos lentos o pequeños, tipo estándar, tipo histórico. Hombre, lógicamente esta carta no la vas a jugar en Vintage o en Legacy, que son los formatos más grandes de Magic, en los cuales hay cartas mucho más poderosas. Pero si el formato no es tremendamente poderoso, este tipo de cartas son muy buenas porque aceleran un turno. Algo de coste 5 entra en el turno 4 y se nota muchísimo. Este artefacto tiene una pega, entra girado, pero tiene ventajas. Primera ventaja, es nevado, así que favorece temáticas nevadas, de las cuales ya hemos visto un poquito más arriba varias cartas, ¿no? Temática nevada. Cuando entra en juego eliges un color, el que tú quieras ir a mana de ese color para siempre girándolo. Esta carta es muy buena para, sobre todo, lógicamente. Es buena por sí misma, ¿vale? Es como una piedra mental de buena. La piedra mental es el único artefacto, es a lo que iba al final. Siempre ha habido artefactos de coste 2 que den mana, pero ahora mismo en Magic Arena hay muy poquitos, muy poquitos por no decir solamente uno, la piedra mental. Y, bueno, hay una gárgola o un artefacto también que se convierte en una criatura 2-2, ¿no? Que hace lo mismo también. Bueno, hay muy poquitos, hay dos. Bueno, pues este es el tercero. Este tipo de cartas siempre suman a ese tipo de estrategias, y esta tiene la ventaja de que es nevado. Así que va a favorecer estrategias nevadas. Esta carta también es buena y se va a jugar en histórico, ya lo veréis. Y aquí viene quizás una de las cartas más importantes que han sacado en esta colección, por no decir la más importante de esta histórica Anthology 4, y es el nexo de polillas titilantes. Es el nombre completo en español, ¿vale? No me matéis. Blink, mod, nexus. En inglés todo parece más fácil. Blink, mod, ya está. Blink, que titilea, que parpadea, ¿no? Mod, polilla, y nexus, pues nexo, ¿vale? Nexo de polillas titilantes. La palabra titilante no es muy habitual, es una palabra que ha quedado un poquito en desuso, pero vamos, titilar es parpadear, brillar con parpadeo, o algo así, ¿vale? Titilar no es tan rara, tampoco. Pero bueno, por si no lo sabéis. El caso es que es una tierra que se convierte en criatura, y todas las tierras que se convierten en criaturas acaban siendo buenas siempre. Bueno, pues esta, da mana en color o si la giras, pero si pagas un mana de cualquier color, la conviertes en un 1-1 artefacto que vuela, y eso es muy bueno, que sigue siendo tierra. Pero es que además, se potencian entre sí las polillas titilantes. Si pagas uno y giras este Blink, mod nexus, le puedes dar más uno, más uno a otro Blink, mod nexus que tengas. Si tienes tres o cuatro en mesa, quiero decir que puedes girar varios de ellos para darle más uno, más uno al otro, ¿vale? La toco con uno y tengo otros dos, pues dopo al primero. Y diréis, bueno, es un poco costoso en cuanto a mana. Sí, sí, pero es bastante habitual, al menos dopar una vez, si juntas dos nexos de estos, ya vas a dopar a uno de ellos, ¿no? Al menos, y se nota, se nota. Esta carta es mucho mejor de lo que parece, por si no lo habéis notado, y ya veréis como esta carta sí que se va a jugar, y ya digo, es de las mejores de la colección. O sea, a ver, Historic Antology tiene cartas buenas, el 4. Historic Antology 4 tiene cartas buenas, lo que pasa es que tiene pocas cartas buenas y mucha morralla. Y algunas cartas de las que han sacado buenas, son cartas que tendrían que habernos sacado en Amonquet Remaster y en Calades Remaster, no ahora, en este pack. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, un par de pinillos más. Amza, Guardian of Arashin, por 6 es un 5,5. Este hechizo cuesta 1 menos de lanzar por cada criatura que tengas con contadores, más 1, más 1. No creo que se vaya a jugar, sinceramente. Hay un mazo de contadores, por cierto, en Histórico, no es malo del todo. Mi buen amigo Rouget, por ejemplo, siempre lo está jugando en el canal, cuando hacemos jugando con Drugos o tal, siempre lo juega el mazo de contadores. No es malo el mazo de contadores, yo lo he jugado bastante en Standard y en Histórico. Y bueno, no creo que esta carta, o sea, no digo que sea mala para ese mazo, la carta está bien para ese mazo, pero tampoco le va a dar un salto de calidad a ese mazo para hacerlo competitivo. Está bien, es un mazo casual, que gana alguna partidilla, pero no es bueno, ¿no? Entonces, esta carta está bien si la puedes jugar por 3 o 4 de maná, o es un 5,5, que hace que todos tus hechizos de criatura que vayas a lanzar después, también cuesten uno menos. Incoloro, ¿vale? Solamente reduce el maná incoloro, ¿vale? El maná genérico, no el coloro. O sea, el verde blanco este, o sea, nunca va a costar menos de 2, ¿entendéis? El verde blanco no te lo va a quitar, solamente te quita la parte incolora. Bueno, pues el resto de criaturas que juegues a continuación, les pasa lo mismo, que también van a costar uno menos por cada criatura que controles con un contador más uno más uno. No va a cambiar nada, ¿vale? Va a ser esto, pues por 3 un 5,5, o con mucha suerte, pues por 2 un 5,5, pero ya tienes un montón de criaturas en mesa, entonces, ¿qué más te da jugar un 5,5 si tienes ya un montón de criaturas con contadores más uno más uno, que seguramente ya sean grandes y peligrosas? No va a cambiar nada, esta carta seguramente ni se juegue, no la vais a ver nunca jugar, seguramente, y además es legendaria. Amit Eternal, por 3, es un 5,5, con Afflict 3, ojo, la habilidad de Afflict es una habilidad que no está aquí escrita, no está detallada, y no recuerdo muy bien, pero vamos, es una carta de Amonket, la cuestión, creo que Afflict, ojo, estoy tontísimo, creo que es cuando entra en juego, pone 3 contadores menos uno menos uno, sobre una criatura que tú controlas, ¿vale? Así que si solamente, si no tienes bichos, y juegas este Amit Eternal, por 3 tienes un 2,2, ¿vale? Porque es obligatorio, cuando entra en juego, Afflict 3, quiere decir que pongas 3 contadores menos uno menos uno, sobre una criatura que tú controles, si tenías un 1,1 en mesa, y juegas el Amit Eternal, lo que puedes hacer es, mira, juego mi Amit Eternal como 5,5, y los 3 contadores menos uno menos uno, se los pongo al 1,1 que se muere, eso se puede hacer, ¿vale? Bueno, el caso es que dice, siempre que un oponente lanza un hechizo, le pones un contador menos uno menos uno al Amit Eternal, o sea, que el oponente con que lance hechizos, ya te puede matar este bicho, y luego, siempre que hace daño de combate a un jugador, le quitas todos los contadores menos uno menos uno al Amit Eternal, es una carta muy subgéneris, muy rara, difícil de sacar partido, no creo que se vaya a jugar, como podéis ver, es un poco compleja, un poco liosa, es zombie, lo cual es un buen tipo de criatura, es cocodrilo, lo cual es irrelevante, y es demonio, lo cual es casi irrelevante, ¿vale? Porque se podría hacer un mazo de demonios, hay un encantamiento, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora mismo el encantamiento, que ganaba con demonios la partida automáticamente, pero bueno, no creo que vayamos a ver ese mazo, no creo, a lo mejor sí, pero no creo, ninguna de las dos es jugable, no la vais a ver jugar en histórico, vale, y otras tres cartas más, vale, Sautask, Sautask Demolisher, por 6 es un 6-6 que arrolla, que tiene mutar 4, ¿vale? puede mutar sobre una criatura, y siempre que muta, destruye un permanente que no sea criatura, si, y hace que el jugador controlador de ese permanente destruido, pone una criatura 3-3, y dice, ah, pues qué malo, o sea, destruyo, por ejemplo, destruyo un bicho 1-1 y pone un 3-3, la idea es que con esto, puedes destruir cualquier permanente que no sea criatura, ¿vale? no es malo del todo este bicho, pero no creo que se vaya a ver en histórico, sinceramente, a ver, puede destruir permanentes incluso tierras, ¿de acuerdo? ¿podríamos llegar a ver un mazo destruir tierras en histórico? lo dudo muchísimo, no creo que esta carta la vayamos a ver jugar en histórico, sinceramente, muta por solamente 4, y es un 6-6 que arrolla, pero ya hay cosas similares quizás más útiles en histórico, y además que, además lo que os decía, que mutar no es precisamente la mejor habilidad de la historia de Magic, ¿no? si estuviese en estándar, pues todavía, pero ya para histórico yo creo que no, harmless offering por 3, conjuro, el oponente objetivo gana control del permanente que tú controlas, es un donar, sí, es un donar, donar es que tú donas un permanente que tú controlas al oponente, dirías, ¿y esto para qué? pues porque hay algunos permanentes que pueden ser negativos para ti, ¿vale? pueden ser malos, ahora mismo no se me ocurre ninguno, bueno, a ver si hay algunos permanentes malos en histórico, en Magic Arena mejor dicho, y de hecho hay uno, hay un encantamiento rojo-negro, no me acuerdo cómo se llama porque hablo de memoria y encima los nombres se me dan fatal en Magic, pero hay un encantamiento rojo-negro que el primer turno hace una cosa, el segundo turno hace otra cosa, y el tercer turno dice que pierdes la partida, pues la idea sería hacer los dos primeros turnos y luego donárselo al oponente, y el oponente perderá la partida o algo así, seguro que hay algún artefacto, equipo, encantamiento, criatura o algo, que dice que te perjudica, de alguna manera, ¿no? pues la idea es jugarlo y donárselo al oponente, hay una carta de toda la vida de Magic que se llama Donar, que por un mana incolor o un mana azul hacía eso, donabas algo al oponente, un permanente que tú controlases, y se combinaba con delirios de grandeza, el caso es que delirios de grandeza, resumiendo, decía que si no podías pagar el mantenimiento, ojo, es que no me quiero poner, básicamente decía que perdías la partida, pues se lo donabas al oponente y perdía, quien sabe lo que son los delirios de grandeza y el donar, sabe de lo que hablo, y quien no, mejor que no se meta en esos jaleos, porque tiene una habilidad que se llama mantenimiento acumulativo, que es una habilidad muy antigua, que no han vuelto a sacar, y que seguramente jamás volvamos a ver en Magic, y no os quiero liar más, resumiendo, esta carta a día de hoy creo que no hay forma de sacarle partido, ya lo veremos, pero funciona con cartas que te perjudican de alguna manera, pues la donas al oponente, cartas que digan básicamente que pierdes la partida, es la idea, y tenemos Collected Conjuring, un poco pues como la compañía reunida, pues aquí esta es otra compañía, la compañía que conjura, no me acuerdo el nombre en español de esta carta, bueno por 4 es un conjuro, es igual que la compañía reunida, pero en conjuro, y por 4 de mana muestras las 6 cartas del top de tu mazo, y muestras de ahí 2 conjuros de coste 3 o menos, los juegas directamente sin pagar su coste de mana, y al resto de cartas pues las pones debajo del mazo, en orden aleatorio, vale, es una especie de compañía reunida, pero para conjuros de coste 3 o menos, los juegas gratis directamente, vale, y yo hasta aquí leí y dije, bastante mediocre este Historic Anthology 4, pero que es lo que pasa, que nos hicieron trampa y dicen, ah, ¿nos habéis dado cuenta de que solamente hemos mostrado, solamente hemos revelado 24 cartas? anda, es verdad, te pones a contar y solamente han revelado 24 cartas, porque falta la vigésimo quinta carta, y la vigésimo quinta carta es posiblemente la mejor carta de todo este pack, y es, pum 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 pum, Death's Shadow, hay un mazo de modem, que es de los mejores mazos de modem, y de Legacy incluso también, que se llama así, el mazo de Death's Shadow, la gente dice, ¿qué juegas Death's Shadow? Por un mana negro es un 13-13, solo os digo una cosa, esta carta cuando salió, salió por cierto en Zendikar, en la Zendikar original, no me acuerdo en qué año salió Zendikar original, 2010, 2011, 2012, hace un montón de años, 2010 creo, no estoy seguro, pero bueno, hace un montón de años salió la Zendikar original, este año, el año pasado vamos, en 2020, sacaron el resurgir de Zendikar, un return to Zendikar, por segunda vez, por cierto, bueno, pues esta carta, los primeros años de su existencia, nunca se llegó a jugar, nunca se llegó a jugar, porque era difícil sacarle partido, o la gente no se dio cuenta de lo buena que podía llegar a ser, o no había cartas que la acompañasen bien, porque este bicho obtiene menos X menos X, donde X es tu vida total, es decir, que si tengo 20 vidas, este bicho tiene menos 20 menos 20, como es un 13-13 sería un menos 7, y de menos 7 se moriría, si tengo 12 vidas, si tengo 12 vidas, este bicho es un 1-1, si tengo 5 vidas, este bicho es un 8-8, amigo, o sea, este bicho es bueno, a partir de que tienes 6, 7, 5 vidas, a partir de ahí empiezas a ser una cosa tremenda, porque por un maná, tienes un bicho que puede ser un 7-7, un 8-8, como máximo, pues puede ser un 12-12, ¿vale? Un 12-12, si tienes una vida, sería un 12-12, ¿vale? Con una vida este bicho por un maná es un 12-12, y eso es bestial, es una locura, el problema, claro, que si tienes una vida, dos vidas, tres vidas, estás muy al borde de la muerte, esta carta se va a jugar muchísimo, y no es que se vaya a jugar muchísimo, es que se van a montar mazos en torno a ella, mazos que pierden vidas a propósito, ¿qué cartas te hacen perder vidas? Las Shocklands, hay 10 tierras de combinaciones de dos colores, que entran en juego enderezadas, si pagas dos vidas, pues Death Shadow se juega con Shocklands, te hacen perder dos vidas, tú vas a estar perdiendo vidas a lo loco, porque te encanta perder vidas, para que este bicho sea gigante, ¿qué más cartas? El confiscar pensamientos, el confiscar pensamientos es un quita cartas al oponente, que te hace perder dos vidas, y hay otras millones de cartas que te hacen perder vidas, se combina con cartas que te hacen perder vidas, por ejemplo, las nuevas tierras de Zendikar Rising, del resurgir de Zendikar que sale en septiembre, hay unas tierras de doble cara, que entran en juego enderezadas, si pagas tres vidas, y ahí está la gracia, la gracia es perder 10, 12, 15 vidas, para poder jugar esta carta, gigante, por un mana negro, pones un 8-8 en mesa, y luego, luego eso sí, ya puedes jugar muy, o sea, tener muchas cartas defensivas, para que con esas cinco vidas, no del oponente te vaya a tirar ahí, un par de choques a la cabeza y te mate, ¿no? ¿Sabes? O sea, es peligrosa la carta, es peligrosa la estrategia, digamos, de bajar tus vidas muchísimo, pero contra mazos de control, te da igual, un mazo de control no te va a hacer daño, entonces, bajo a cuatro o cinco vidas, sé que no me va a matar, los mazos de combo, lo mismo, los mazos de combo te comban y punto, ¿cuál es el problema? El peligro de esta carta, obviamente, son los mazos agresivos, un mazo agresivo, es peligroso bajar contra él a cinco, cuatro o cinco vidas, porque te las puede quitar de golpe, sin que te des cuenta prácticamente, y bueno, pues aquí tenemos el listado completo de cartas de Historic Anthology, cuatro, ¿qué opino? A ver, yo me la voy a pillar, cuatro mil gemas, pues adelante, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no creo que sea el mejor producto de la historia, al menos desde un punto de vista económico, porque creo que hay algunas cartas, o sea, creo que hay pocas cartas realmente relevantes para Histórico, cuatro o cinco cartas en total de las 25, cartas que deberían haber sacado de Amonkete o Calades en su momento, en los Amonkete y Calades Remaster respectivamente, cartas que pueden dar lugar a estrategias muy casual, y por tanto no competitivas, y se salvan tres o cuatro cartas, bueno, ya he dicho, cuatro o cinco, quizás el Fever Inspector, ya veremos si se juega, quizás la Espada, ya veremos si se juega, el Flame Blade Adept, ya veremos si encuentra un mazo, aquí sí, estas tres cartas sí que me parece que sean realmente las buenas buenas de todo esto, y luego por último, pues el Death Shadow, buenas buenas son cinco en total, ¿no? Podemos subir a seis o siete si queréis, pero de las 25 cartas se van a jugar como mucho, en histórico siete cartas, entonces bueno, ha dejado un poquito un sabor un poco amargo, y además lo han metido un poco así, en menos de una semana lo han anunciado, y ya sale el 11 de marzo, bueno, el 11 de marzo me veréis comprarlo con 4000 gemas, ¿en qué cae? por cierto, el 11 de marzo, no sé en qué planeta vivo, el 11 de marzo es jueves, pues el jueves por la noche, tenemos torneo en twitch.tv barra magicblock.tk en directo, ese día, pues supongo que me compraré el pack, y abriremos, las veremos las cartas ya in situ en el programa, así que bueno, nada más, no me quiero enrollar, al final ha salido un vídeo larguísimo, no era mi intención, pensaba que iba a durar 10 minutos, y se me ha ido a 40, es que siempre que hay que hablar de cartas, me enrollo muchísimo, bueno, pues nada más, nos vemos, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!